Bienvenidos a Cocinando con Yamaha Planet Sims El platillo de hoy tiene ingredientes de origen prehispánico y antillano Es como una sopa de letras, pero no es sopa, es salsa, vamos a hacer un montuno Y tampoco solo de letras, va a tener fonemas y ruiditos hechos con la voz Es una salsa de letras y caracol Mis herramientas El EX5R y el FS1R Dos poderosísimos cintes de Yamaha controlados desde este CP33 que tiene un increíble toque Cada uno de los ingredientes que van a oír ha sido programado aquí por su chef Renato Y no estoy usando presets, comenzamos Con mi boca grabé ruiditos tipo percusión, los sample en el EX5R y los repartí en un kit que suena así Imitando las congas Bongos Guilo Cencerro Cuica Y aquí tenemos un teponaste Este es un silbato llamado de aves Y un silbato de jaguar La síntesis deformantes del FS1R es perfecta para imitar la voz Ahí programé un bajo tipo bebop que cante bom 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 y suena así La síntesis FDSP única del EX5 emula la forma como una pastilla captura toda la sonoridad del registro de un instrumento Por eso es ideal para guitarras, esto no es una guitarra, es un 3 cubano programado por mi a partir de un preset de guitarra De nuevo la síntesis deformantes con la sílaba PA en el estilo SCAT a modo de metales Vamos a calentar la comida Ahora sí, el caracol de nuestra receta Azteca con la tecnología BL que nos permite máxima expresión Un último toque prehispánico con una ocarina También tecnología BL Mecha're a conocer Teboy Mecha Mecha Plus Mecha 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 Gracias por ver el video.